Vamos a resumen, vamos a ver qué pasó el día de hoy, un juego el segundo de la serie, tomateros, tomateros contra los cañeros, vamos a la primera entrada, arrancaba así el duelo, Dean tocaba la pelota y nadie iba a poder con él, llegaba quieto, Isaac volaba hasta la tercera colchoneta. Y parecía Juan Pablo que ahí empezara el ataque del equipo de los cañeros, sin embargo salía con banderas desplegadas y fue hasta la segunda entrada cuando se dieron las cuatro rotaciones. Sí, aquí los cañeros parecían que como dice Marco, empezaría, ¿no? Aquí está el toque de bola, el squeeze no puede con ella, Heyer, y termina dándole paso a la primera carrera del Grange. Este, los cañeros anotaban la primera, el joven Mendoza llegaba quieto, Dean volvía a tocar la pelota en esa jugada, Dean se iba hasta la segunda colchoneta y venía Isaac, el primero, de una larga jornada de cuatro imparables, se traía tierra prometida Nevares, los cañeros ganaban y venía Dean con este trueno, con este imparable, seguía el ataque sobre Kurt Heier, ahora era Mendoza el que pisaba la colchoneta con la tercera anotación y el tanque, el tanque Tomás también pegaba de imparable, el tanque Tomás iba también a traerse la cuarta carrera de los cañeros, volaba Isaac, llegaba de cabeza y así, así eran las cuatro carreras, quieren decir que ese ataque iba a ser muy largo y muy duradero para los cañeros. Venía este hombre, segunda salida de la campaña, en esta casa de los cañeros, viene haciendo el trabajo, un juego que se fue haciendo largo a pesar de los imparables, cañeros terminó pegando 16 hits contra tres solamente que permitió el picheo de los cañeros. Aquí parecía que Maxwell resolvía, pero ya tremendamente el jardín izquierdo, se quedaba Snyder con la pelota después de sufrirla mucho, pero terminaba quedándose con ella. Hemos hablado queridos amigos de estas grandes ligadas defensivas, esto paga el boleto, ahí está Rodolfo Amador, quedándose con la estérica, con esos reflejos felinos que siempre le han caracterizado y precisamente amigos nuestros mantiene precisamente la blanqueada para estos, los tomateros de Culiacán, y ahí llegando el imparable número 500 para Isaac Rodríguez, que nada más pica y se conforma con ello, lo extiende como extra base, llegando precisamente a la intermedia con 500 imparables en su corta pero exitosa vida dentro de este fuerte circuito vejolero para el capitán de la fuerza verde, el número 74 de los cañeros. Siempre hemos resaltado a lo largo de los años, no solamente la calidad como pelotero, como persona que tiene Isaac, pero hombre que trabaja bastante, aquí Fly al jardín central y el capitán de la fuerza verde, veía coronado su esfuerzo, 500 imparables, anotaba la quinta carrera para cañeros y de esa manera así lo recibían sus compañeros, con ese respeto que le tienen al capitán de la fuerza verde. Pizarro Rodríguez se lleva la noche el día de hoy con un excelente juego de sábado de cuatro grandes, grandes imparables, y qué decir del hombre que está detrás del plato. Regresa Bruce Maswell, regresa el tremendo picheo de los cañeros de los mochis, solamente tres imparables conectaron el día de hoy los tomateros, Maswell siendo fundamental detrás del plato para el equipo de los verdes, regresando a la senda del triunfo y emparejando la serie de fin de semana. Amigos aficionados al rey de los deportes, terminó el encuentro blanqueada, cañero de los mochis le ganó 5 por 0.